La asamblea para el día de hoy tiene un objetivo fundamental. Nosotros queremos informarles cómo estamos trabajando, cómo estamos llegando para mejorar nuestros frenos básicos. La verdad que nosotros tenemos claro qué es lo que hay que hacer, cómo tenemos que trabajar, pero ustedes son parte de nuestra vida, son parte de nuestra institución, por lo tanto necesitan estar informados. Nosotros hemos sabido redistribuir y distribuir y llegar a ustedes siempre también con la verdad. Jamás nos engañamos, jamás traicionamos a nadie.